El baile, cante y toque típico de Extremadura es el flamenco. Nuestra región atesora dos estilos de este patrimonio inmaterial de la humanidad. Los jaleos y los tangos extremeños. Unos palos que se hicieron mundialmente conocidos en la voz de Porrina de Badajoz, nuestro principal embajador. Hoy en nuestro viaje nos sumergimos en los orígenes del flamenco en nuestra tierra. Es uno de los cantaores ilustres de Extremadura, José Salazar Molina. Con el nombre Porrina de Badajoz, contribuyó desde sus inicios a que nuestra tierra fuera conocida como territorio flamenco. Así se canta, así se canta. Pero cuando aparece el marchamo del flamenco extremeño es cuando Porrina graba, que en el primer disco que lo graba en 1953 ya aparece tango extremeño. Y después jaleo extremeño. Así se convierte en uno de los embajadores del flamenco extremeño. Tenemos un libro en 1760 que le hace un italiano inglés llamado José Baretti que describe una fiesta en Elbas con flamencos de Badajoz que cantan por fandango, por sequinillas, con la guitarra, cantan y bailan. Por ello la región tiene sus cantes propios que varios artistas extremeños muestran ahora con orgullo fuera de nuestras fronteras. Y siempre intento, casi siempre, por ejemplo, si me piden taranto, bueno, pues si terminamos por tango, son los tangos de mi tierra. Que, por ejemplo, cualquier otro baile, una sola poblería, bueno, pues en vez de poblería al final vamos a rematar por jaleo extremeño, ¿no? Porque siempre me gusta llevar también los bailes de mi tierra por bandera. Jesús Ortega forma parte de la generación que ha recogido el testigo de flamencos como el peregrino, Enrique el Cojo, la Marelu, Antonio el Camborio o Juan Cantero. El preferente para mí en los cantes extremeños es Juan Cantero. Creo que quien tuvo retuvo y para mí Juan Cantero es uno de los mejores cantadores que tenemos. Con acento extremeño, numerosos artistas han dejado ya una huella imborrable en la historia del flamenco.